Un libro... Un libro maravilloso de John Irving que se llama El mundo según Garp Una frase muy sencilla que me marcó que decía, si la gente se dijera lo que piensa Es muy sencilla, pero si la gente se dijera lo que piensa Estoy seguro de que en esta sala hay mucha gente que se oculta cosas Algunas cosas que no deberían ocultar y otras que sí, que es mejor que ocultemos Esta canción habla precisamente de esas cosas que debemos ocultar por el bien común Porque a veces la sinceridad rotunda deja de ser sinceridad y pasa a hacer daño Es lo que se conoce como ser sincericida Hay gente que dice, no, 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 yo sincero 100% Pues mira macho, no hace falta, eh Por mí hay ciertas cosas que te puedes ayudar O sea, a ahorrar, querida Pero estoy seguro que en esta sala hay gente que está enamorada Y que nunca se lo han dicho Chicas, si aquí hay un tío que es amigo vuestro y no le gusta mi concierto si os hará una entrada Blanco y embotellado Blanco y embotellado Es muy fácil, dice Blanco y embotellado ¿Lo vais a cantarlo? Venga, ya lo has abierto Y dice Sí Ahí viene Blanco y embotellado Vaya putos frikis Vais entrando en el juego El caso es que hay ciertas cosas que es mejor que no contemos Este es el tipo de canción que es quizá mejor Lo habré hecho nunca, pero bueno Lo necesitaba demasiado Yo no soy exactamente como tú imaginas Tengo dos versiones diferentes en la piel Tengo dentro un hombre con alergia a la rutina Y otro que tan solo quiere estar donde tú estés Yo vivo en la ciudad de las contradicciones No tengo claro qué camino elegir Mis pasos quieren ir en varias direcciones Y dudarte tanto es otra forma de morir Y te quiero decir ¿Cómo dice? Que a veces me imagino y no es contigo Me cuesta demasiado definir Entre la soledad y el compromiso Y te quiero decir Que a veces no sé bien si necesito Huir a otro planeta o escribir Que siempre quiero huir Pero es contigo Sabes que mi corazón es tuyo Y que las puertas importantes solo están abiertas para ti Que la vida es solo un plagio cuando no estás cerca Que la vida frena cuando tú no estás aquí Pero es que a veces se revelan los sentidos Y se me cuelan animales en la piel ¿Quién no ha pensado alguna vez en lo prohibido? En escapar con una extraña hasta un hotel Y te quiero decir Y te quiero decir Que a veces me imagino y no es contigo Me cuesta demasiado definir Entre la soledad y el compromiso Y te quiero decir Y te quiero decir Que a veces no sé bien si necesito Huir a otro planeta o escribir Y siempre quiero huir Pero es contigo Pero es contigo Y te quiero decir Y te quiero decir Y te quiero decir Y a veces me imagino y no es contigo Que cuesta demasiado definir Entre la soledad y el compromiso Y el compromiso Y te quiero decir Que a veces no sé bien si necesito Huir a otro planeta o escribir Que siempre quiero huir Pero es contigo 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 Muchísimas gracias Gracias de verdad